Laura Chinchilla Miranda, 46a presidenta de la República de Costa Rica, fue primera vicepresidenta durante el gobierno de Oscar Arias Sánchez, así como ministra de Justicia y también diputada a la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante el 2002 y el 2006. En cuanto a su personalidad derivada de sus características faciales, puede decirse que su mentón ancho y cuadrado la define como una mujer de voluntad rígida, amor por el orden y además mucho positivismo. Su frente ancha por abajo nos habla de una memoria primordial y muy buena habilidad manual. Su boca pronunciada y delgada nos dice que posee mucha vitalidad y una franqueza bien definida y sobre todo que es una persona fría en los cálculos matemáticos. Finalmente sus cejas arqueadas en la parte externa indican mucha alegría, audacia y agresividad en la conducción de proyectos.